Momento de la música aquí en Recreo Diario, momento de compartir con amigos, con familia, porque está con nosotros Chino Manzuti nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo que decir que hay calor, pero para qué, no? Bueno, acá estamos bien, acá estamos bien, afuera no se puede estar. Qué veranito Chino, a pleno, qué bueno empezar el 2024. Tremendo, la verdad que contento, sacamos un disco a fines del 2023, así que la idea era empezar a mostrarlo y tocarlo, así que lo estamos haciendo, no me puedo quejar, a pesar de todo estamos tocando las canciones nuevas, así que feliz. Feliz y además en las redes y en todo el contenido audiovisual que se va generando también, un poco en colaboración con otros artistas, te vemos muy conectado con otros artistas, y eso me parece que es fundamental a la hora, vos sos un promulgador, gran promulgador del arte y de la música santafesina, de los pibes que están arrancando, de los que no tanto, pero me parece que hay una comunión muy importante en eso, no? Es positivo. Sí, está buenísimo, a mí me gusta mucho compartir con la gente que escucho, con la gente que admiro y con los amigos, así que lo hice siempre, obviamente fue pasando el tiempo, hace mucho que estoy en esto, y mis colegas hoy, muchos de mis colegas hoy tienen 10, 15 años menos, así que compartimos con ellos también, digamos. De eso se trata. Igualmente también tu música, como que va, no sé si la palabra es cambiando, pero sí va agregando como nuevos sonidos, que estos nuevos artistas por ahí pueden también colaborar, no? Vos empezaste quizás como una movida más rockera, y el pop, y ahora también se van sumando, no sé, escuchamos de pronto electrónica, indie, bueno, y con un montón de otros géneros que se van sumando a tu repertorio. Sí, tiene que ver, supongo que escucho mucha música, y mucha música nueva permanentemente, y eso te va influenciando también, entonces inevitablemente estás en consonancia con lo que está pasando, digamos, porque estás escuchando esa música todo el tiempo. Tal cual, qué lindo, qué lindo que es la fusión, está buenísimo. Bueno, y acá hay un gran protagonista, que es este documental espectacular, que en el marco del cumpleaños de la ciudad de Santa Fe, de los 450 años, te animaste a subirte al puente y colgante. Vos sos loco, no, ustedes son unos locos, unos locos lindos. Todavía estamos, todavía nos tiemblan las patas, por eso. Sí, todavía tienen vértigo. Cada vez que veo, sí, cada vez que veo el video digo, uy, qué locura que hicimos. En ese momento fue adrenalina todo, y no te das mucho cuenta de lo que está pasando, pero sí, cuando te cae la ficha... ¿Y esto fue una propuesta que te hicieron? Sí, la gente de la productora Project, en realidad yo me acerqué a ellos, porque son mis amigos, para preguntarles, porque son gente muy creativa, de qué forma se les ocurría que podía presentar mi disco nuevo, y se les ocurrió hacer algo súper disruptivo, súper distinto, que en principio parecía imposible, subir a la torre del puente colgante, hacer un recital, a priori parecía una locura, porque no se había hecho nunca, porque era un lío de permisos y de cuestión, digamos, técnica, para poder llevarlo a cabo y demás, pero bueno, lo pudieron hacer, y nosotros estuvimos ahí arriba, fue una tarde increíble, inolvidable para todos. ¿Y ahí tocaron canciones de este disco? Sí, ahí hicimos un show que tiene canciones de este disco, tiene canciones así más históricas también, que dura, el show dura lo que dura el atardecer de Santa Fe, lo que dura la puesta del sol, porque la idea era como firmar ese atardecer santafesino, un poco con nosotros ahí de fondo tocando, y demás, que estaba increíble, nosotros habíamos visto imágenes de drones y cosas así, de cómo se veía el sol cayendo por detrás del puente colgante, y dijimos, tenemos que hacer esto. Qué hermoso, aparte una superproducción, que sentaron precedente, que forman parte ahora de la historia de Santa Fe, y eso está buenísimo, o sea, van a estar en los libros, seguramente, o en los blogs de historia, ¿no? En qué se va a estudiar, ¿no? En unos años la historia de la ciudad, pero digo, qué bueno poder hacer algo diferente, sobre todo mostrando la música, y de eso se trata. Y hablando de este material, que ahora un poquito estamos viendo en modo de insert acá en la nota, esto ya se presentó, un documental, un poquitito, un adelanto, pero pronto se viene todo el material. Sí, en este momento está el documental, que muestra un poco la hazaña y todo lo que, 40 personas estuvieron laburando ese día, cómo cortaban, se cortó el puente, bueno, toda la cuestión de seguridad que tuvimos que tener en cuenta para subir y tocar. Y además hay un tema del show, como adelanto, que es bailá, y bueno, ahora el 7 de marzo sale el recital completo. Qué bueno, ¿y dónde lo vamos a poder ver? En el canal de YouTube mío, en el canal de YouTube de la productora, que es Project, y bueno, nada, supongo que en todos lados, porque vamos a tratar de que se entere todo el mundo. Viste que cuando uno hace un show, como si yo haría shows, pero digo, cuando ustedes presentan shows y todo, tratan de sacar como material de esa experiencia para poder ir mostrándolo. La idea quizás después es como desarmar un poquito este show y mostrar canciones separadas, así tipo de modo demo, o la idea es presentarlo siempre completo. Mirá, sacamos un adelanto para que se pueda dimensionar y para que se pueda ver lo que pasó, y la verdad es que está bueno verlo entero el show, porque justamente tiene como esa magia, digamos. El show empieza, es un show cortito, que dura lo que dura el atardecer, empieza de día y termina de noche, porque el sol va cayendo al ritmo de las canciones, digamos. Así que nada, es como un material bastante puntual, como para ver completo. Está bueno. Y la única luz es la del puente Poquita y el cielo. Y la de la ciudad atrás, claro que se empiezan a prender las luces también mientras el sol va cayendo. Me imagino que ya el estar pensando algo nuevo ahí, medio raro seguramente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en inédito. ¿Qué se viene ahora para este 2024? Me imagino que con muchas cosas nuevas. Sí, vamos a tratar de tocar lo máximo que podamos. Tenemos un disco nuevo y como todos los discos, hay que presentarlos y viajar con esas canciones lo máximo que se pueda. Así que nada, estamos como en ese plan. Y además, ¿vos estás trabajando con otros artistas? ¿O estás ahora componiendo? No, en este momento estoy... Bueno, siempre estoy componiendo, siempre estoy haciendo, claro. En este momento estoy como armando futuros materiales nuevos. Tengo un EP ahí casi terminado, que estoy viendo en qué momento lo saco, porque tampoco quiero pisar el disco nuevo que salió hace poco. Y nada, llenando la computadora de demos, como siempre. Qué bueno. Qué loco esto, ¿no? Con la música, de que por ahí van saliendo tantas cosas al mismo tiempo. Y sin embargo, digo, bueno, pero hace poquito saqué esto y no quiero... Y digo, qué ansiedad se debe generar al querer mostrar lo que uno hace. Sí, es un lío. Es un lío, sobre todo porque hay que adaptarse a las formas de consumo de ahora, que son mucho más fugaces. Y además, nada, no podés subir 50 canciones o discos triples porque nadie los escucha, porque las canciones se escuchan de a una. Y eso un poco, en mi caso, me pone un poco ansioso. Claro, porque yo estoy todo el tiempo grabando, ¿viste? Así que tengo mucho material guardado ahí, pero hay que administrarlo. Y además formamos parte de una generación en la que vivimos del disco, vivimos disfrutar de discos completos, ponerlo toda esa mística, ¿no? Y esa ceremonia al escuchar un disco. Y también ahora tenemos esta situación en la que escuchamos de a una las canciones y las vivimos desde una plataforma que nos conecta con otros artistas, ¿no? Porque yo pongo, quiero escuchar el chino y me aparecen un montón de otros artistas que van linkeados. Entonces, tenemos esa dualidad. Qué difícil y trabajar con eso. Sí, sí, es una locura. Para escuchar música también es una locura porque esto de que haya tanta información también te llena de ansiedad y de querer escuchar todo y no terminás escuchando nada. Pasa, pasa. Lo que sí vamos a escuchar es ahora música, por supuesto, porque nos vamos a despedir con alguna de las canciones. El chino que te dejo libre para que elijas con qué tema quieres que nos vayamos. Bueno, vamos a escuchar Para Bien, que es el corte de mi disco nuevo, con un video ahí hermoso que hizo el Tommy Tomahawk. Así que, bueno, nada, bienvenidos. Que lo disfruten. Ya no quiero ni saber si el amor es esto y ser. No es momento de correr. Nunca es el momento. No es momento y vos, de tu lado y yo perdiendo el rumbo. Nada que no puedas suponer, como suele suceder. Vengo roto y creo que no te puedo prometer que salvemos todo y hay que encontrar la forma de cuidarnos. Nada que no pueda resolver, si algo queda por creer. Necesito verlo, si el amor nunca se fue. Cambia con el tiempo, se nos vuelve eternos. Nuestra forma para... Nuestra forma para... No es momento. Tal vez ya no quiero ni saber si el amor es esto Si algo queda por creer Necesito verla Si el amor nunca se fue Cambia con el tiempo, se nos vuelve eternos Nuestra forma para bien Si algo queda por creer Necesito verla Si el amor nunca se fue Cambia con el tiempo, se nos vuelve eternos Nuestra forma para bien Arrancamos la semana, arrancamos con las compras Claro que sí, así que no te pierdas este consejito de Alvear Supermercados En Alvear haces la diferencia En nuestros catálogos encontrás Productos que consumís todos los días Con descuentos reales Y ahorrás de verdad Gaseosa Cuniton, variedades suaves Sin azúcar, 2 litros y cuarto 999 pesos 29% Alvear, somos del barrio Las tenemos que despedir Lamentablemente llegamos al final Pero será tan solo hasta mañana martes En donde nos vamos a encontrar en una nueva edición de Recreo Diario Ya con nuestra guerra de mascotas y mucho más Así que quédate ahora con toda la programación del canal Como siempre te digo Porque hay mucho por disfrutar Por informarnos y por hacer Que nosotros la seguimos en Arroba Recreo Diario Ahí es en nuestro Instagram En donde podemos conectarnos durante todo el día Formar parte de nuestra comunidad Empezar a seguirnos Y también sumate a nuestro canal de YouTube Ahí vas a encontrar todas y cada una de las entrevistas Que hacemos aquí en el programa Y en donde vamos a estar también conectados siempre ¿Por qué? Porque ahí vas a poder compartir las entrevistas Disfrutarlas las veces que quieras Y difundirlas Pues esto es un trabajo en equipo Vieron, nosotros hacemos las entrevistas acá Pero vos también las difundís desde tu lugar Así que gente No queda más que despedirme Será hasta mañana a las 9 de la mañana En una nueva edición de Recreo Diario Chau Chau